deseándoles feliz navidad y que tengan una muy bonita noche sagrada noche sagrada los ángeles anuncian en un pesebre nació el Salvador brilla su luz rompiendo las tinieblas en esta noche nació el Redentor y jubilosos pastores se arrodillan ante el pequeño que viene a adorar muestrate que el reino ya ha nacido oh noche gloriosa nación el Salvador por noche divina nación el Salvador noche sagrada los ángeles anuncian en un pesebre nació el Salvador brilla su luz rompiendo las tinieblas en esta noche nació el Redentor y la señal brillando en las alturas guiando al mundo al encuentro del Señor nuestra fe el reino ya ha nacido por noche gloriosa nación el Salvador el Salvador el Salvador oh noche divina nación el Salvador por noche divina nación el Salvador el Salvador alabelo por siempre alabelo por siempre alabelo por siempre los hombres que ama el Señor el Salvador oh noche divina nación el Salvador oh noche divina nación el Salvador oh noche divina nación Por noche y venga Nació el Salvador ¡Aplausos! 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 Una primera, ¿se sabe esa? De la Humberto Pintero Es conocido, salido y dicho por alguien que era una autoridad en esto, el profe Zavala que también fue nosotros, que viene de las cualidades de Noé, el arte de la educación, la coordinación, de la vocalización, que es la base de un coro, lo hace de forma genial, bellísima, como lo hemos visto. Yo lo voy a criticar un poco porque castiga mucho a sus sopranos. Si le castiga mucho, está como él y está con la silla llorada. ¿No? Que pille, que pille. ¿Eh? Es bellísimo. Y efectivamente, la verdad que dijo que 14 años aquí en los tres meses y ya, porque yo tengo 28. Pero hace 14, apareció en mi camino y no me lo he podido quitar. Canto con todos ellos. Y, de verdad, es extraordinaria, extraordinaria. Quizás sí, yo trataría mejor a los sopranos porque los sopranos es demasiado. Un aplauso cariensísimo y gratitud, gratitud, de la comunidad y la bendición de Dios, de cariños, de la vida. ¿Me permiten regalarles unas palabras? El símbolo es imponente, ya me están corriendo. Yo nada más como público, como feliz, creyente, es encantador enfrentarse un momento a esta naturaleza. Y lo digo no por el hecho de que estén intentando transmitirnos y reportar el mensaje que día a día y semana a semana nos hace llegar Dios por medio de nuestro amado Padre. Pero estos momentos tan especiales y difíciles para algunos, no es fácil aceptarlos, diferirlos y sacarlos adelante. Para eso necesitamos este tipo de señales, este tipo de estímulos que no nos mueven aquí, nos trasladan mucho más allá a los momentos difíciles en donde es necesario sacar pila de energía y sentir la presencia de Dios en momentos como este que vivimos hoy. Felizmente soy padre de uno de los integrantes y los amo a todos como ellos porque los he visto crecer. Pero me llena de alegría y se las querías de regresar. En este momento, al igual que ustedes, doy gracias a Dios porque sentimos la presencia de Él a través de estas voces maravillosas que nos invitan a no festejar con regalos, con muestras materiales. Gracias a Dios, sin verlos a los ojos, sin ver a los hijos, sin ver a los hermanos, sin ver a toda la familia y darles una palabra linda porque no todos estamos bien, no todos estamos bien. Feliz Navidad para todos y gracias por permitirme hablar de todos. Muchas gracias y que tenga un muy bonito día. Gracias.